saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día tenemos novedades con respecto a un futbolista que en principio en principio era duda de cara a estar frente al granada pero tal y como se indican en las últimas horas parece descartada su presencia en los cármenes estamos hablando de fede valverde que todavía no se encuentra recuperado del todo de su esguince en el ligamento lateral de su rodilla izquierda ya sabéis lesión que sufrió en el clásico el pasado 25 de octubre ante el fútbol club barcelona y es que otra vez tenemos en standby a fede valverde y no es la primera temporada que esto ocurre de un jugador que tiene que ser importante en este real madrid donde no podemos depender de sólo luka modric tony cross o carlos enrique casemiro veremos de cara a los próximos envites a los próximos encuentros cuál es la situación de fede valverde parece que en cambio sí que tendremos la presencia tanto de rodrigo goez como de mariano díaz como de mariano díaz jajaja de madre que se convierte en las últimas . jajaja